Amigos, patriotas, aquí escuchenme bien. Aquí estamos todos reunidos hoy día para sacar a Boric. Si reunimos, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, sacamos a Boric. Por eso no puede faltar, tienes que venir y estar acá con nosotros. No te olvides, la próxima reunión hazte presente y lo vamos a sacar. A este tenemos que sacarlo de una. Las palmas, vamos, vamos chilenos, que el merluzo tiene que renunciar. ¡Más fuerte! Vamos, vamos chilenos, que el merluzo tiene que renunciar. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos chilenos! ¡Más fuerte! 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 ¡Más fuerte!